Reconoce el director de Registro y Normatividad Turística de la Secretaría Estatal de Turismo, Mauricio Cárdenas Vargas, el incremento de la piratería en cuanto a la venta de excursiones en solidaridad. Verificar la presencia de vendedores pirata y de servicios faltos de licencia fue el motivo de un recorrido que realizaron al mediodía por la quinta avenida autoridades estatales y municipales, así como integrantes de los comités y asociaciones relacionados con el turismo local. Hago de regular un poco lo que son los módulos de información turística que hay aquí en la quinta avenida porque muchas veces son módulos que se instalan y resulta que venden algún tour y luego mandan al turista a la agencia, va a la agencia y en la agencia resulta que es más barato de lo que se le habían vendido. Es que muchas veces hay módulos y empresas que se van por sí solas, no es que están reguladas, no están a las de alta en la Agencia Mexicana de Viajes. Sin poder precisar cuántas son las empresas que trabajan fuera de la ley y sin registro alguno, el funcionario reconoció que el problema ha crecido y se ha vuelto un importante punto en el que se tiene que trabajar. Mauricio Cárdenas expresó que este problema está ocurriendo tanto en el municipio de Benito Juárez como en el municipio de Solidaridad y son situaciones que resultan en una imagen negativa para los destinos.